Capítulo 17. Helador. Gente, este capítulo confirmó mis sospechas de que la mal pronunciada Kagami está en la serie solo para ser la rival de Marinette. Sí, seguramente ya mucha gente lo sabía, pero yo soy nuevo, así que perdónenme. Y este capítulo también me confirma que esta serie puede funcionar sin un villano, porque este villano llegó a los 12 minutos. Creo que es la mayor cantidad de tiempo que ha durado un villano en salir, y solo los primeros 12 minutos valen la pena únicamente por las interacciones entre personajes. Empezando con Kak Noa y Ladybug. Resulta que Kak Noa se siente triste por ser rechazado por Ladybug. Otra vez. No puedo aceptar que me des esa rosa, ya te lo he dicho. Amo a alguien más. Ya lo sé mi Lady, pero si no fuera por él, lo nuestro podría ser diferente. Perdón, es que no puedo imaginar una vida sin él. Lo siento Kak Noa, en serio tengo que irme. Deprimido por el rechazo de Ladybug, se deja vencer por Kagami en clase de Grima. Y luego Kagami, sin quererlo, se vuelve lo suficientemente interesante para llamar la atención de Adrien. Me gusta vencerte, pero no es tan divertido si es tan fácil. ¿Alguna vez te has sentido estancada, Kagami? Que no importa lo que hagas, todo se repite una y otra vez, y que las cosas nunca van a cambiar. Adrien, el error más grande de un escrimista no es usar la técnica incorrecta, sino elegir el blanco incorrecto. ¡Gambia! ¡El blanco! Ya en el colegio se encuentra con Marinette, y le pide consejos sobre amor. Y lo admito, me hizo gracia la escena. No sé por qué, pero es gracioso ver como un personaje le rompe en el corazón. ¿Y... la conozco? Sí, es... ¡Agami! ¿Marinette? Aún así, Marinette mantiene la compostura, y le aconseja a Adrien invitarla a patinar. Y como Adrien le dice que tiene miedo de ir a la pista de hielo, Marinette acepta ir con él y Kagami. No, creo que soy muy tímido para ir a patinar con ella solo. Bueno, los puedo acompañar si quieres. ¿De verdad? ¡Me encanta! ¡Me muero por ir a patinar juntos! ¡Gracias! ¡Para eso son las amigas! Más tarde, Marinette y sus amigas se reúnen en el barco de Yuleka y discuten lo mal que va Marinette con Adrien. Y les digo, es muy difícil para mí que me identifique con nada de lo que pase. Esta gente tiene un yate para discutir tonterías amorosas. ¿En serio alguien se identifica con esta situación? Lo peor es que Luca caballerosamente consuela a Marinette, y Marinette lo invita a patinar. Gracias, Luca. Oye, ¿estás ocupado mañana? Bueno, en general hay química entre las parejas, pero es durante la cita donde nos introducen al villano. Y es el dueño de la pista de patinaje, porque el alcalde va a cerrar el lugar para convertirla en un gimnasio para Chloe. Esto claro, si nadie se inscribe, y resulta que nadie se inscribe. Pero el villano es irrelevante para este capítulo, porque esto va de los shippeos. Y hay una parte, gente, donde Marinette se tropieza y van los dos crushes a echarle una mano. Me gustaría que las hembras humanas de mi audiencia, que seguramente tengo tres, me dijeran cuál escogen. Y bueno, luego de que el villano irrelevante es vencido, a Adrien le hace publicidad al lugar, porque en este capítulo Adrien vuelve a ser famoso. Él es Philippe de la pista de hielo, patinar con él es muy divertido. Gracias, Adrien. Ojalá esto te ayude a tener más alumnos. Y el capítulo termina con Kagami notando que a Adrien le empieza a gustar a Marinette. Y no voy a cambiar de blanco, aunque tenga que fallar una y otra vez, porque algún día triunfaré. Ya verás. Cuando te des cuenta de que el blanco es incorrecto, aquí estaré. Y Luca notando que a Marinette le gusta a Adrien. ¿Quieres que te acompañe, Marinette? Creo que deberías ir a hablar con él. Gracias por invitarme hoy. Gracias por venir conmigo, Luca. ¿Qué comprensivos me salieron estos niños? Bueno, no fue un mal capítulo. Le daré un 7. Definitivamente, mientras menos tiempo en pantalla tenga el villano, mejor. Capítulo 18. Anansis. Gente, otro capítulo genérico. Pero, este capítulo genérico sirvió para que Nino ganara superpoderes. Pero tiene varias cosas poco creíbles. Empecemos por el contexto del villano. En este caso, es la hermana de Alia. El problema surge cuando la hermana mayor de Alia, Nora, que por cierto es una boxeadora profesional, se opone a que Alia salga con sus amigos por miedo a los akumatizados. Y la verdad, tienes razón. Pero es difícil hacer caso tomando en cuenta lo random que son los akumatizaciones. Así que Nora reta Nino un pulso para decidir si Alia puede ir con ellos. Pero Marinette hace trampa y ayuda a Nino a ganar. Luego Alia se enfada con Nora por su actitud sobreprotectora y se va con sus amigos, dejando a su hermana frustrada lo suficientemente débil para ser akumatizada. Así tenemos a nuestro villano, que es derrotado igual que todos. Pero durante el combate, como ya dije, pasaron algunas cosas que no me cuadraron mucho. Como el hecho de que Nino pudiera detener a Nancy el tiempo suficiente para que Ladybug vaya con el maestro Fu y regrese. Le tanquea golpes a esta tipa que es capaz de romper un edificio. También no entiendo por qué Gagnoa no usa el gataclismo en la telaraña para liberarse. Además, sí lo usa pero como campo de fuerza para que no le quiten el anillo. Eso se vale, porque en peleas anteriores pudo haberlo hecho, es la defensa perfecta. Y continuando con la drama, Ladybug le da Nino un Miraculous, que le permite convertirse en un héroe tortuga. No está tan mal el traje, pero no me gusta mucho la máscara. Amiga, solo tienes que decir, Waze, Caparazón. Waze, Caparazón. Gente, yo he visto uno que otro video de YouTube donde se señala que Nino no es un buen amigo. De momento a mí me parece buena gente. Quizás no tanto para ser un héroe, pero tampoco me parece malo. Además, a diferencia de Alia, luego de vencer al villano, él sí entregó su Miraculous sin dudar. Y le voy a dar un punto por eso. Y casi se me olvida. El nombre de héroe de Nino es malísimo. Carapazón, qué porquería de nombre. Mejor le hubiesen puesto, qué sé yo, Tortugamán. No, muy básico. El Tortugo. No, mejor no, ese también está muy chafa. Pues yo qué sé, el Defensor o algo así. Pero bueno, para terminar, todos se sacan el Happy Ending y fin. Mi nota final es 5 de 10. Bueno gente, lo dejaremos hasta aquí por ahora. No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte los próximos videos. Nos vemos la próxima.